excelente lo primero que te voy a mostrar es cómo enviar un correo automático es muy sencillo mira estoy en los newsletters y te voy a mostrar cómo envío cada martes el correo con la información que hemos publicado en el martes de hangout así que voy a agarrar este correo de aquí y le voy a dar duplicar es lo más sencillo puedes duplicarlo tú ya tienes una serie de correos en tu en tu sistema entonces solamente tienes que duplicarlo siempre va a aparecer copia de martes de hangout aquí le voy a poner e bit aprende a generar no va a quedar muy largo iba a poner aprende a generar ingresos con compartir un vídeo no mejor no evi nueva nueva lección en emprendedores de api no mejor sabes que voy a poner gana dinero con un solo vídeo y aquí al final te vi y cómo ganar dinero con un solo vídeo así lo vamos a poner con un solo vídeo ese es la lista solamente tenemos una lista entonces vamos a usar wordpress users puede ser automático si yo escogiera automático entonces pondría cuando alguien se suscribe a la lista y puede ser una hora después o días después puede ser así una hora después o un día después o una semana después en este momento es un estándar porque lo porque lo voy a escribir y lo voy a enviar en este momento si fuera automático si fuera automático me da la opción de programarlo entonces va a ser estándar la lista el siguiente paso y ya está este es este es esto es muy sencillo realmente muy bien se abre la pantalla y como yo copié un correo pues ya tenemos el texto y esto es muy sencillo aquí hay imágenes tú puedes arrastrarlas y pegarlas donde tú quieras es lo mismo que el page builder solamente tienes que ir arrastrando y colocando las imágenes donde tú quieras y las imágenes acuérdate que las puedes ir subiendo aquí en agregar imágenes solamente le pones agregar imágenes y lo que va a pasar es que te va a pedir que selecciones o las que ya se subieron etcétera si tú le pones a upload te va a dar la opción de que las subas las imágenes que se han enviado en el newsletter aquí están etcétera ok wordpress post imágenes ok muy bien emprendedores vip aquí está el texto esta imagen esta imagen la voy a poner aquí abajo simplemente el arrastro y pongo el bloque aquí de facebook y aquí vamos a poner emprendedores vip y le voy a poner martes de hangout como generar ingresos generar ingresos con un solo vídeo aprende cómo hacerlo aquí muy bien y luego poner este esto aquí así no voy a seleccionar todo y me en ese momento se activa la liga para poder poner un un link http dos puntos de un diagonal diagonal un lado de un punto emprendedores vip puntocom diagonal hangout así de fácil emprendedores vip checamos que esté bien inscrito hangout si podemos lo copiamos y lo pegamos en otra pestaña para verificar que sea la liga correcta dejamos que cargue muy bien ya está abriendo si es la liga correcta yo siempre reviso que las ligas sean las correctas para no mandar un correo que tenga una liga que no funciona el título son los hangouts como insertar y se puso rojo voy a borrar esto de aquí eso era una liga anterior no la necesito listo listo voy a borrar esto también aquí así voy a borrar y solamente voy a dejar el atentamente emprendedores vip y si te diste cuenta es un correo muy pequeño y tú puedes poner todo el texto que tú quieras en este momento yo lo voy dejar así pero voy a agregar una imagen muy bien banner de la videoconferencia si tú te das cuenta esta imagen tú ya la tienes entonces tus autorespondedores, ya dice que ya subió así que ya le voy a poner aquí cerrar y aquí está, listo, la pongo aquí videoconferencia, todos los martes seguimos aprendiendo, entra aquí y todas las imágenes también las puedo hacer una liga http www.emprended, creo que ya la tenía copiada, déjame ver si pega, si ya estaba copiada, hangout, emprendedoresvip.com http, solo tuve que darle copiar el texto alternativo, si la imagen no carga, entonces va a enseñar este texto, entrada a hangout a martes hangout de este martes, muy bien lo salvamos y listo, ya quedó emprendedoresvip, listo, aquí adentro también te quiero mostrar como utilizar el contenido, puedes agregar títulos y texto, lo puedes poner aquí y aquí entonces puedes comenzar tu redacción aquí, memo, costa, puedes hacer hipervínculos, diferentes situaciones tú puedes aquí hacer varias cosas, ok, nada más es cuestión de que tú te animes y lo utilices, un post, un divisor, un divisor es una línea así, es muy sencilla, ya te diste cuenta, es una línea, ayuda para entender, para dejarlo para hacer más visible esto, mira, aquí está el des-suscribirse y aquí está el ver este mensaje en el navegador son dos situaciones que configuramos en el video pasado y los bookmarks, social bookmarks, aquí te puedes, tú puedes colocar tus redes sociales cosas así, en este momento, aquí está, mira facebook.com, aquí tú colocas tu página aquí colocas tu twitter y tú puedes utilizar cualquiera de estas imágenes para, este, colocarlo en cualquier lugar, ok nosotros no lo hacemos porque este hangout es interno y aquí está la invitación a que se unan al grupo privado imágenes, las imágenes que ya vimos los estilos, aquí te permite manejar los estilos de letra para el texto aquí tenemos párrafo heading 1, heading 2, heading 3 y aquí está, heading 1, heading 2, heading 3 y este es el texto que vendría siendo el párrafo tú les puedes dar el color, el tamaño de lo que tú quieras el color de los ligas y si va a ir subrayado y los temas en este momento nada más tenemos un tema tú puedes agregar más temas obviamente son pagados, ok muy bien, vamos al siguiente paso aquí está el correo donde mandarías una prueba nosotros no lo vamos a hacer listo, el detalle final cómo ganar dinero con un solo video a la lista de los Wordpress el que envía es Emprendedores VIP el que contesta es Emprendedores VIP vamos a ponerlo con mayúscula nada más para que se vea más profesional listo y lo podemos programar si yo le pongo aquí puedo programarlo la fecha que yo quiera puede ser hoy martes la hora son las 14.33 esta está una hora atrasada ya son las ya casi ya casi aquí mi reloj dice son las 3.30 entonces yo tendría que recalcular pero tú puedes modificar los horarios aquí abajo y listo yo no lo quiero programar quiero que se envíe así de fácil listo le pongo enviar dice que tú estás a punto de mandar un correo le pongo confirmar y listo ¿cómo ganar dinero con un solo video? Evip me dice que lo va a mandar en 50 va a mandar 40 correos en 50 minutos yo le pongo que no espere y que lo mande ahora es solamente una forma de forzar al plugin o a la aplicación para que los mande justo ahora dejemos que haga su trabajo y listo ya envió 40 de 40 y de hecho me acaba de llegar la notificación a mi correo eso es todo amigos así es tan sencillo mandar un correo ok es lo más sencillo que se puede hacer si tú quieres programar uno te voy a enseñar más adelante ok pero esto es todo lo que se tiene que hacer muy bien nos vemos en el siguiente video